Si señor yo fui mesero, lavablatos cocinero, de morrillo fui chiclero, barmandilla y jardinero también en la construcción Yo un corrido diferente, es el que les canto y yo, se lo compuse a un amigo, que un día ha sendado conmigo, en su vida me contó De Jalisco a California, mil aventuras pasen, humillaciones millones, pero tuve pantalones y jamás me les arranqué La clave es la humildad, con el cerebro combinar, siempre pasito a pasito, aquí ando relajadito, un día mi vida cambió, los chicos gordos dicen yo De los lucos que da la vida, solo uno tengo yo, es mi familia querida, la que me quiere y te admira por ellos la vida Hoy la cosa es diferente, tanta pobreza ya no hay, aunque riquezas no quiero, prefiero amigos sinceros, saludos al Cristian Roy Me gusta tomar tequila, para recordar San Juan, de los lagos Virgencita, pronto te iré a visitar y por Guanatos cruzar Un acordeón se escuchó, la guitarra ya vino, soñador está sonando, la gente ya está llegando Y un saludo para todos, el Jaime Fat Boys yo soy